Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy toca hablar mi gente, hoy me apetecía hablar bastante porque después del revuelo que hubo ayer con el estreno Con la salida del nuevo juego de Ubisoft para móvil llamado Elite Squad Obviamente hubo mucho revuelo, hubo mucha queja sobre todo de que esto no es lo que queríamos Que es esta mierda, esto es una mierda, no sé, no sé cuánto Caramelo, ¿cuánto te han pagado por jugar a esto? En plan, what the fuck compañeros Aparte obviamente de ese gran porcentaje de hate, de gente diciendo cosas sin sentido como ¿Y por qué han cerrado a RF2 para esto? Vaya mierda, que envidiosos son los de Ubisoft ¿Por qué demandaron a RF2 por copiarles el juego? ¿Es que no tenían otra cosa que hacer? Realmente he leído cada comentario que es en plan, ¿qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? Obviamente todo esto son niños chicos, ¿vale? Porque es así, ¿vale? O sea, si tú haces una copia de un juego y luego esa empresa coge, te pilla y te demanda Pues amigo, coge y te achanta, cierra la boca y ya está ¿Vale? Lo que luego no puede ser es que encima, bueno, pues te pongas ahí en plan Toshulete y digas, no, no, mi juego no se parece en nada Es totalmente idéntico, toma A juicio, demandado y al pozo RF2 ¿Qué ha pasado actualmente con RF2? Pues que está en el pozo, ¿por qué? Porque tiene que rehacer el juego por completo ¿Les interesa hacer eso? Pues no lo creo ¿Por qué? Porque si ya tenían un juego hecho Que era una copia, que prácticamente era pasar plantillas de un lado para otro Ahora tienen que ir a hacer un juego de nuevo, pues igual no les interesa Así que yo creo que se han limpiado las manos y se han ido a otra cosita Ahora, está todo el mundo diciendo Pero es que yo quería un R6 para móvil Es que esto es una mierda Es que yo quería jugar R6 en el móvil Porque no puedo jugarlo en consola ni en PC En plan, amigo, yo quería ser astronauta de pequeño Y aquí estoy, haciendo vídeos para YouTube ¿Vale? O sea, es que lo que tú quieras y lo que yo quiera Pues hay veces que a la gente le vale verga ¿Vale? En este caso es así Es lo que he dicho siempre Vamos a ver, digo, Ubisoft lleva mucho tiempo con este juego Porque lo anunciaron, bueno, mucho tiempo Tampoco se hace cuánto tiempo lo llevan planeando o haciendo ¿Vale? Lo anunciaron en un E3, creo recordar Luego lo recalcaron en un Ubisoft Forward ¿Vale? Que fue como otra conferencia de Ubisoft y tal Y a ver, yo si te digo verdad En ningún momento pensé que este juego iba a ser un shooter ¿Vale? O sea, eso de primeras Y creo que todo el mundo que vio esto En ningún momento pensarían que esto era un shooter ¿Vale? Porque solo ya con los gráficos que tenía Las pistas que te iban dando ellos y todo eso Es en plan, tío, si es que se veía la lengua que iba a ser un RPG ¿Vale? Un juego de rol Y es lo que ha sido Yo, por ejemplo, no me he llevado ninguna decepción Que sí, que el juego está muy bien También es cierto que tiene muchos fallos Ahora iremos con eso, ¿vale? Primero vamos a ver el tema este de Area F2 Que si juego de móvil Que si yo quería un shooter Que si yo quería ser astronauta En fin La gente está muy decepcionada Porque no es el juego que ellos esperaban Ellos querían un Area F2 en el móvil En plan, es que igual Ubisoft no quiere tener un shooter móvil ¿Vale? O sea, igual ellos no quieren meter un shooter Como era Area F2 en el móvil Y es que igual no les interesa captar ese público ¿Vale? Yo no estoy ahora mismo en la mente de Ubisoft Pero ya sabéis que siempre hay que ponerse en la mente O mejor dicho, en el punto de vista de ambos bandos ¿Vale? Tanto en este caso del consumidor Que son los jugadores ¿Vale? Que sí, tío Es en plan No, es que yo quiero jugar en el móvil Pues tío, tienes en consola Tanto en PS4 como en Xbox Y también tienes en PC Tienes en ordenador ¿Qué más quieres? Yo te lo digo Yo como creador de contenido A mí ahora mismo que saquen un Area F2 Pero en vez de ser Area F2 Es un R6 en el móvil A mí eso me vendría Pero amor, de perlas O sea, eso para el canal Sería una pasada Porque sería crecer a lo bestia Porque encima el público de móvil Es mucho mayor Porque hay, bueno Hay más dispositivos Etc, etc, ¿vale? Es más fácil Que alguien tenga un móvil para jugar Que tenga una consola Incluso un PC ¿Vale? Porque es así de cierto Pero también hay que entender las limitaciones ¿Vale? Que es lo que he dicho Que igual a Ubisoft No le interesa tener este shooter ¿Vale? Y prefiere tener Más este Elite Squad Este juego Que es más un juego táctico ¿Vale? Mezclando Que fíjate Ahora pasaremos a hablar de esto ¿Vale? Ya que lo he dicho A mí me encantaría Que sacaran un R6 para móvil Porque hostia Un shooter en el móvil También te digo Yo no jugaría en el móvil ¿Vale? Yo lo jugaría Como estoy jugando Elite Squad Lo jugaría en este caso Con un emulador ¿Vale? No soy de jugar en el móvil Nunca lo he hecho Sinceramente A shooters en el móvil No sé Me suena raro ¿Vale? Lo digo A mí como creador de contenido Eso sería lo mejor Que podría pasarme ¿Sabes? Que pusieran un R6 en el móvil Toma Contenido súper free Súper fácil Solo tenéis que ver por ejemplo shooters en el móvil Free Fire Una locura Que si Fortnite en el móvil Más de lo mismo O sea En la cantidad de público Que tiene eso Tiene muchos públicos Y si en este caso Ubisoft Que es el dueño de todo esto No ha querido meter un R6 en el móvil Habrá sido por algo Igual no le ha gustado algo O incluso A ver Nosotros nos ponemos a ver Rainbow Six ¿Vale? El juego que tenemos actualmente Y es súper complicado De intentar llevar eso A una plataforma Que sería en este caso El móvil ¿Vale? Pero no por nada Simplemente porque es muy difícil Porque esa es la palabra La palabra es difícil R6 en su juego Difícil Ya no solo por las jugabilidades Que tú tienes O la dificultad de todo eso No, no Ya solo por el tema De que tienes que hacer mil cosas Que si dronear Que si poner refuerzos Que si alambre Que si la de arte Que si no sé qué Son muchas cosas que igual Con un móvil No puedes hacer bien ¿Vale? Igual Ubisoft Lo que quiere hacer es Vale, ojalá Porque si En móvil hay muchísimo público Y ojalá pudiéramos hacer R6 en el móvil Porque encima tendríamos Mucho más público Pero Es que igual No quieren sacar Algo que esté un poco pocho Algo que esté con más medias Algo que para ellos No esté bien hecho ¿Sabéis? Y con esto no quiero defender A Ubisoft ¿Vale? Porque siempre que hago Una cosa Me pagan Si hago justo lo contrario Y los critico Es que odio al juego En plan Es que no tío Yo antes que creador de contenido Soy jugador Vale Y yo por eso puedo dar mi opinión Ellos en ningún momento Me han pagado por jugar Elite Squad En ningún momento De hecho me han pagado Por jugar absolutamente nada Y por eso soy tan libre De poder decir Todo lo que pienso ¿Vale? Porque es así Y os lo digo Al igual que en este caso Defiendo Bueno defiendo Ubisoft Que en este caso Tampoco lo defiendo Simplemente estoy dando Los puntos de vista De cada uno En el punto de vista De los jugadores Obviamente a mi me encantaría Que sacaran un shooter Para móvil Lo jugaría obviamente En PC con un emulador Y ya está Free contenido En fin no sé qué Ahora Como jugador en plan Sin ser creador de contenido Me daré bastante igual Yo es que el móvil Ni lo toco Pero es que no lo toco Ni nada El whatsapp Si acaso Es que tampoco Es que lo tengo en el ordenador Incluso ¿Vale? Ahora como empresa Pues también desde el punto de vista De la empresa Ahora pasemos a ver El tema de Elite Squad A mi Desde el primer momento Que lo vi Me gustó ¿Vale? Me encantó ¿Por qué? Porque a mi me gustó El tema táctico El tema estratégico Vosotros O muchos de vosotros O la gran mayoría de vosotros Solo me habéis conocido Por Caramelo El de R6 Tío Yo antes de jugar R6 Jugaba a mil millones de juegos De hecho Actualmente sigo jugando A mil millones de juegos ¿Qué pasa? Que cuando juego otra cosa No me queréis ver ¿Vale? Pero no es porque no me guste Otro juego No, no ¿Por qué no queréis verlo? ¿Vale? Porque en directo estoy Casi todos los días jugando Ya no solo R6 Que sea destruir todos los humanos En los juegos de los aliens Que sea jugar a un GTA Que sea jugar a no sé qué Siempre estoy jugando cosas diferentes Y no son shooters En su gran mayoría Son que si juegos de estrategia Que si juegos de superhéroes Que si juegos de historia Y aquí voy con todo esto Que en el momento que veis Que subo algo diferente A lo que estáis acostumbrado Ya me han pagado No O sea, ojalá me hubieran pagado Y os explico Ojalá me hubieran pagado Porque el juego me gusta El juego me encanta Y el juego A ver, sí, hay que decirlo El juego es un pay to win O sea, el que más dinero Le ponga al juego Es el que más va a avanzar El que más fuerte va a ser El que más va a poder hacer cosas ¿Sabes? Porque es así O sea, pero Tienes una cosa en cuenta Es un juego de móvil Es lo que estuve diciendo ayer Porque estuve jugando en directo y tal Estuve unas dos orillas y tal En directo Y lo dije Digo, a ver Digo, yo no sé cómo serán Los demás juegos de móvil Digo, pero aquí tenemos Un claro pay to win ¿Vale? Me dijeron No, Caramel Los que suelen ser así O sea, los juegos de móvil Suelen ser todos gratis Y los RPG Pues suelen ser así Gratis Y siempre tienes que pagar Para poder Seguir aumentando O avanzar mucho más rápido Y está en todo su derecho De hacerlo Es un juego totalmente gratis Al que tú puedes jugar Con todo lo que te dé la gana ¿Vale? Porque realmente es así Tú puedes jugar libremente Sin ninguna limitación Pero ahora Si tú quieres avanzar mucho más rápido Y alcanzar el top 1 De lo que sea Pues tienes que pagar Yo, bueno Eso es entendible ¿Vale? A mí me han dejado jugar gratis al móvil Perfecto Ahora, si fuera diferente Que yo tuviera que pagar Para jugar al juego Y encima tuviera que pagar Para seguir aumentando O sea, me parecería un poco feo Me genero que ahora mismo En R6 En tanto, bueno En Rainbow Six ¿Vale? Tanto en consola como en PC Si quisieras pasar de rango Tuvieses que pagar 5€ Pues entonces Eso sería un puto pay to win ¿Vale? Eso a nadie le gustaría Porque estás pagando Que si un juego Un pase de batalla Que si un year pass Que si Estas cosas son opcionales Pero encima Ya que has pagado un juego Tienes que pagar Estos 5, 10€ Lo que sea Por subir de rango Así, por ejemplo Un poco feo, la verdad Ahora, pasemos a hablar Del juego de Elite Squad A mí, como he dicho Me gusta Porque es algo así Más diferente Es estratégico Además te mete Bastantes personajes De juegos diferentes Como por ejemplo Son Rainbow Six Como son The Division Como son God Recon Como son Splinter Cell Es decir, diferentes juegos De Ubisoft Los han podido meter En un solo juego A mí eso es que me encanta Tío Que en una propia franquicia ¿Vale? Pues hagan un videojuego Y metan todo ¿Vale? Como en el juego este Que sacaron de superhéroes En el que metieron Pues todos los superhéroes ¿Vale? Para pegarse entre ellos El de Justice League El de Liga de la Justicia Creo que se llama ¿Vale? Algo así A mí esto cuando lo vi Me gustó En plan Hostia, que chulo Y encima mira También mete personajes De mi juego favorito Que en este caso es Rainbow Six Hostia, mira Oh cabera, que guapo Mira, un eco Un no sé qué Pues está chulo ¿Vale? Ahora, que no es lo que esperaba la gente Bueno, es entendible Eso a gustos colores Pero lo que no se puede permitir Es que como he visto en los comentarios Porque os podéis ir a ver El primer video de este De jugando a Mi primera partida Elite Squad CTC Caramelo ¿Es una mierda este juego? ¿Cómo se nota que te han pagado? ¿Cómo le puede gustar esto a la gente? ¿A la gente o no le gusta? Es en plan Tío, no Que no te gusta a ti Es otra cosa decir que a todo el mundo no le gusta No, pues tío Hay gente a la que he visto que le gusta bastante Y hay otra a la que no le gusta ¿Vale? Pero es así Ya está No hay que poner esa discusión de No, no Es que el juego es una mierda Y ya está Punto No voy a jugarlo nunca más Y nadie lo va a jugar Es una mierda Nadie lo quiere Que traigan el F2 Porque he visto comentarios así En plan ¿Pero qué me estás contando compañero? Que la gente es como muy egocéntrica Es como No, no A mí no me gusta Entonces a la gente tampoco le va a gustar No, no es así ¿Vale? Cada uno tiene un gusto Cada uno tiene su propia personalidad Su propio pensamiento Y bueno Al igual que a ti no te gusta A mí sí, por ejemplo Sí que me gusta Y no sé ni cuántas horas llevaré ya en el juego ¿Vale? Que sí Que es un pay to win Todo lo que tú quieras Además Hablemos ya del tema de los fallos El juego tiene muchos fallos Pero muchos Ya al principio pensaba que era por el emulador Pero luego me puse a jugarlo en el móvil Y me pasaba exactamente igual ¿Vale? Que cuando acabase directo Me pusiera a jugar Y en media hora Se me quedase el juego pillado Es decir Se me craseara Cuatro veces En media hora Es en plan ¿Esto qué es? ¿Vale? O sea Yo te digo A mí me gusta el juego Ahora Tiene muchísimos fallos Muchísimos bugs Y que tenga tantísimos fallos Tantísimos errores Nada más sacarlos Es en plan ¿Qué es esto? Otra cosa también a decir El tema del marketing que han hecho Yo no sé exactamente lo que han hecho Con el tema de la publicidad Que han dado al juego Pero para mi gusto Ha sido insuficiente ¿Vale? Yo no sé si este juego va a tirar para adelante Yo creo que no Sinceramente ¿Por qué? Pues porque ya pasó lo mismo con Hyperscape ¿Qué pasó con Hyperscape? Publicidad malísima Muy mala por parte de Ubisoft Con esto He visto que hay un par de publicaciones por Instagram Elite Squad No sé no sé cuánto No ponían ni cuándo iba a salir el juego De hecho estaba estimado Según dijeron ellos Para el día 27 Lo han sacado dos días antes ¿Qué es eso? ¿Sabes? En plan ¿Qué publicidad es esa? ¿Vale? Que tú anuncias Tres meses antes Cuatro meses antes Un año antes Que el día 27 de agosto Sale tu juego Pues justo el día 25 sale Y no anuncias nada De hecho te pones a ver esto de Ubisoft Y no sé si hay algo actualmente puesto de parte de ellos Diciendo Ya está disponible ¿Sabes? En plan Acabo de verificarlo en el móvil Y no En Twitter no hay nada Ni... Bueno no hay nada En Ubisoft ¿Vale? Literalmente la última publicación que han puesto Es de que hay Freak Weekend de Rainbow Six Durante un fin de semana Etc Nada del juego O sea acaban de sacar un juego Acaban de estrenar un juego Y no le han dado Ningún tipo de publicidad Que sí que habéis pagado Para que en Instagram Te salgan publicaciones Diciendo Ay se va a sacar un nuevo juego Eh... De móvil De Elite Squad Todo guapo Todo pepino No sé no sé cuánto Y plan Tío Si es que la gente no sabe Ni que ha salido Literalmente O sea ¿Qué es eso? ¿Sabes? No sé No quiero comparar con otras franquicias y tal Pero hostias A nivel de marketing Van como el culo ¿Vale? Y para que luego me digáis Caramelo te han pagado por jugarlo No O sea te dicen las cosas claras como son Vale Y como yo las veo ¿Vale? Que en un juego de este estilo Que tengan que meterle Tío Eh... Yo no me engañaros Pero Nada más salir del juego En la app Ya ponía que había más 100.000 descargas A mí eso me parece un poco raro ¿Vale? Porque luego cojo Me registro Y me pone que soy el número 4 del mundo Y he tardado ¿Cuánto? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Y ya ponía más 100.000 descargas Y yo era el número 4 del mundo Porque me pone en el registro Caramelo El hashtag El número 4 Como si hubiera sido el registro número 4 del juego No sé la verdad Y además el tema de las ranques Que se hacen Que son contra bots Porque literalmente son contra bots ¿Vale? Que sí Esa otra Que jugué 25 partidas Del modo arena En este juego ¿Vale? Digamos el modo ranked Y de esas 25 partidas 5 se me cayeron ¿Vale? Porque el juego se bugueó Se quedó pillado Como he dicho 4 o 5 veces En media hora Así por toda la cara Me las contó como perdida Me quitaron las chapas Que costaba meterse en el modo arena Y lo que voy a decir Jugué literalmente 10-15 veces Contra la misma persona Contra un bot ¿Vale? Que de hecho Sabía que era un bot O intuía que era un bot Porque tío En todas las partidas Le superaba como en 10-1 O sea Y si yo tengo 1000 de poder Él tenía 200 En plan ¿Cómo puede este muchacho Sigue jugando? Aparte Tienes que tener un nivel mínimo En ranked O en modo arena De nivel 15 Este era nivel 7 En plan ¿Qué es esto? Y además siempre era el mismo Porque salía el mismo nombre No sé Era súper raro A nivel de craseo Os lo digo O sea No es que eso Lo me haya pasado a mí Porque lo he visto por Twitter Por los comentarios de YouTube Cada vez que se mejoraba Un personaje Que literalmente va de eso el juego Se te crasea el móvil ¿Vale? Se te crasea el juego O sea Tienes que volver a reiniciarlo Y empezar de nuevo otra vez En serio Cada vez que tengas que mejorar Un personaje Que va de eso el juego Va mal Y tienes que reiniciar Esa tío Está jodiendo la experiencia De juego de los jugadores ¿Sabéis? Que has sacado un juego Que no está bien optimizado Que hay cosas que fallan Tío Pues no lo saques todavía Si ves que está tan verde Porque yo lo veo muy verde ¿Vale? Tiempos de carga súper extensos Y te digo No es que tenga un móvil malo Tío Que tenga un móvil bastante bueno ¿Vale? Que es un Google Pixel Que es Hostias Que no es un Nokia por diosero ¿Vale? De estos de que aguantaban Como si fuera un ladrillo No, no Tío Un móvil bueno Imagínate con otro móvil Que sea de peor gama En este sentido Pues la experiencia va a ser Como el culo Y otra cosa Imagínate que ahora mismo No han hecho ningún tipo de publicidad Porque han sacado el juego Antes de tiempo Pues tío Si habéis sacado el juego Antes de tiempo Adelantad ese marketing Que tenías planeado En redes sociales Porque en Instagram Por ejemplo Acabo de verificarlo también Y tampoco hay nada de esto Que sí Que igual estaba todo planeado Para el día 27 Pero ya ha salido ¿Vale? Por cálculos Por errores O lo que sea ¿Vale? Pero ha salido dos días antes Tanto para Android Como para iOS ¿Vale? Es decir Para las dos plataformas Por las que iba a salir Se ha adelantado Es como pasa con R6 muchas veces ¿Qué pasa cuando Normalmente se filtran Demasiadas cosas En una nueva temporada? Lo que hace es Que se adelanta el contenido Aquí no Aquí han sacado las cosas Dos días antes De momento Vamos no sé Lo he dicho Estoy grabando esto por la mañana ¿Vale? A día 26 de agosto Y podéis ir a las redes sociales De Ubisoft ¿Vale? En este caso voy a las Oficiales en ese sentido A las que son digamos Las tochas Ubisoft Norteamérica Ya sea en Instagram En Twitter En Facebook Seguramente también esté por ahí Y verificar si actualmente Han dicho algo del juego De momento No han dicho nada Y para que veáis que soy En este caso Coño Soy sincero ¿Vale? Soy lo más sincero posible que puedo Y bueno Lo que soy la verdad He hecho tanto cosas buenas Como cosas malas de Ubisoft En este sentido ¿Vale? Defendiéndolo Entre comillas ¿Vale? Porque claramente no lo he defendido Simplemente he dado el punto de vista Que podrían tener Que no les interesaría Un R6 para móvil Un shooter nuevo Etc Pues no interesaría Pero luego tenemos aquí Un juego nuevo Que acaban de sacar Y a ver El juego está guay Está entretenido Está divertido Está chulo Con personajes ahí que me gustan Que si de R6 Que si de Splinter Cell Que he visto a uno que se llama Isaac de Splinter Cell Hostia que guay tío Pues me interesa ahora mismo Jugar en un Splinter Cell ¿Sabes? Por ejemplo Gracias a esto Pero hostia Es que el rendimiento del juego Es un poco pocho Un poco XD Vamos a decirlo así ¿Vale? Igual que es Hyperscape Hyperscape es lo mismo Un juego que me ha encantado Que cuando lo jugué Me decía a la gente Más de lo mismo Cuánto te han pagado Por jugar a esto Y a mi me encantaba ¿Qué pasó con Hyperscape? Que si lo mismo Lo llegas a meter Un año antes O dos años antes Igual triunfa ese juego Pero lo sacas ahora Dos años después Cuando ya digamos El tema de los Battle Royale Esta saga de los Battle Royale Como que ha muerto un poco Ha caído Pues igual ahora Pasa lo que pasa ¿Vale? Que literalmente Lo hemos jugado una semana más tarde Lo jugamos para un torneo La Twitch Rival ¿Vale? Un par de semanitas Después de que lo sacaran oficialmente No, de hecho una Porque estoy verificando El juego lo sacaron oficialmente En todas las plataformas El día 11 Y el día 19 Tuvimos nosotros a Twitch Rival Pues aquí en Europa Teníamos No va en coña En vez de ser Las squads O mejor dicho Las partidas Las lobbies De 100 jugadores Eran de 50 a 60 jugadores Una semana más tarde De que el juego hubiese empezado O sea Ya las lobbies O las partidas Van vacías Van a medias Porque Yo te digo El juego está muy bien Pero Igual ahí ha faltado algo de marketing Publicidad A saber Te ves a lo que me refiero No sé Hay veces que hacen las cosas muy bien Y otras muy mal Y con esto digo Que espero que cuando saquen El tema de Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Que esto ya lo digo Estaba planeado que se sacara Para marzo de 2020 ¿Vale? Obviamente ya estamos a agosto Ya no van a sacarlo este año O eso creo Ojalá si lo sacaran Pero no lo creo la verdad Tuvimos una conferencia de Ubisoft Hace cosa de Ni me acuerdo Un mes o cosa así No dijeron absolutamente nada Pero luego nos comentaron Que iba a haber otra conferencia de Ubisoft A finales de este año Yo Sinceramente Espero ¿Vale? Por el bien de todos En este caso por mi bien La verdad Que estoy deseando que saquen ya Rainbow Six Quarantine Que en esa conferencia Digan ya La fecha de salida del juego ¿Vale? Y ojalá que el juego salga bien Que salga pulido Que si nos han retrasado el juego Varios años Pues que al menos sea por un bien ¿Vale? Que el juego no salga Con errores Que si bugs Que si craseos Que si cosas super bugueadas Que si Todo bien ¿Sabes? Me refiero Que se pueda jugar perfectamente Y que tu experiencia de juego No se vea alterada Por ningún tipo de error Que no sea tuyo ¿Sabes? Así que nada mi gente Vamos a dejar por aquí este videito Lo dicho Para aquellos que estén Conforme con mi opinión Me alegro Para aquellos que no estén conformes O no les guste mi opinión Bueno pues también me alegro O sea son puntos de pista ¿Vale? No pasa nada Porque tu pienses diferente a mi ¿Vale? Mientras que tu respetes mi opinión Y yo respete la tuya Perfecto Es lo que he dicho ¿Tú quieres jugar al área F2? Bueno pues ahí tenías para jugar Ya lo han quitado Bueno pues Ajo y agua Ya no se puede hacer nada ¿Vale? Pero ahora que tengas como que Destrozar todo lo que es a Cubisoft Porque no es un juego para el móvil No es un shooter para el móvil Me parece un poco ya Hacitud de niño pequeño Lo que he dicho al principio Así que nada mi gente Estamos aquí para divertirnos Para hacer unas charlitas de vez en cuando Ya sabéis que a mi me encanta hablar Joder Que se me ha gustado hablar Así que nada mi gente Un placer Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto de todo esto Ya sabéis que bueno Me gusta opinar de todas las cositas en general Y creo que me vendría bastante bien Hacer un vídeo de estos así a la semana ¿Vale? Con algún tema así polémico y tal Porque no sé Me gusta hablar así frente a la cámara Así con vosotros Lo dicho Estaré leyendo todos los comentarios Viendo vuestras opiniones Tanto si son buenas como si son malas Las leeré Probablemente aquellas opiniones Que sean destructivas en el sentido Caramelo te han pagado Eres un hijo de no sé qué Insultando y tal Pues no merece la pena ¿Vale? Porque ya sé de la persona de la que viene Y pues pues De los niños chicos No quiero nada en ese sentido ¿Vale? Solo quiero cosas de gente adulta Y con gente adulta no me refiero A que tengan 40 años No, no Que pueden tener 12 años Pero la mentalidad Bien puesta ¿Vale? Así que gente Ahora que sí Un placer Un buen retito De lo que os dé la gana Nos vemos en el siguiente videito Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!